¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas con todos. En esta oportunidad, ¿dónde te has sido David Maggi? ¿En dónde te has ido? Bueno, hoy me encuentro en la plaza de Moquegua, un lindo y hermoso lugar del cual vamos a recorrer en algunos momentos. Mañana tenemos un evento muy bonito donde ahí hay alguien que dice, hay esto por allá, hay esto por aquí, y bueno, vamos a ir a ese lugar. Pero antes de ver este videíto, no te olvides, suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta, comenta para saber qué te gustó de este videíto. ¡Y empezamos! Bueno, antes que nada, primeramente, quiero contarte, hoy en este día he tenido una experiencia inolvidable. ¿Qué es lo que te ha pasado, Maggicito? Pues, bueno, la verdad, primeramente, tenía que venir acá a Moquegua y me dijeron que había taxis que te llevaban así, en guan, tú tomabas, al toque venías. Curiosamente, estuve casi una hora esperando que venga un bus el cual me traiga hasta este hermoso y bello lugar. Pero no venía, pero al final lo logramos. Yo y mi acompañante que está grabando ahorita lo hemos pasado terrible, pero divertido. Subimos al bus, que como puedes ver en esta grabación, que está acá arriba. ¿Han visto? He estado dentro del bus, ahí tomando un poco la grabación por la ventana, la gente que ha estado a mi alrededor en el bus, sorprendente. Y este loco, ¿qué está haciendo grabando? Pues sí, soy yo, yo estoy grabando. La cosa es que ya estábamos cerca para llegar acá a Moquegua y se malogra el bus. Una manguera que tenía el bus, se rompe, se sale, no sé, la cosa es que demoraron 20 minutos, porque yo tenía un evento, un evento que tenía que hacer acá en Moquegua, al cual obviamente llegué tarde. Disculpen, mis amigos de Moquegua han llegado tarde, pero se logró. Ya estaba realizando el evento, como lo pueden ver ahora. Así como han visto, bonito, los niños acá juegan para allá, corretean, ahí me han visto animando, ellos felices y contentos, yo desgargantándome y ni siquiera había almorzado, obviamente, no había más. Agüita no más, agüita no más. Pero yo estaba contento porque estaba feliz. Basta que miraba la carita de ellos contentos, yo estaba contento con ellos. Ya cuando estábamos jugando el deporte de fútbol con la pelota de fútbol americano, sucedió lo inesperado. Lancé por error la pelota con toda mi fuerza hasta arriba, porque yo quería que llegue lejos, pero llegó hasta arriba y se quedó en el techo, como tal vez en algún video, si es que lo han grabado por ahí aparezco, si no, no. Y bueno, tuve que quedarme casi una hora lanzando con un balón de básquet. ¡Guas! Hasta que salga. No es por nada, pero ya había perdido las esperanzas. Ya no sabía qué hacer, me estaba desesperando. Yo mismo me desesperaba y decía, creo que esto no va a salir. Creo que mejor lo dejamos. Mi acompañante me dice, mejor hay que quede, ya te compras otro. Pero yo agarré y dije, no, yo creo que sí se puede. Y algo que yo les enseñé a los niños que hicimos ahí el evento es, yo puedo, sí se puede, tú puedes y tienes que lograrlo, pero no debes rendirte. Si tú te rindes, tus fuerzas se van. Si tú te rindes, nada vas a lograr. Así que entonces agarré y empecé a lanzar y a lanzar, hasta que vino también mi hermano y me dio una ayudadita en pasarme los balones, porque yo ya estaba exhausto, sudando. Pero dije, tengo que lograrlo. Antes de las seis y media de la tarde lo tengo que lograr. Y lo hice, lo saqué. Como en un videíto que ya lo van a ver ahí, estoy celebrando con el balón en mi mano de que pude sacarlo. Y un amigo que también me ha grabado esa parte, que ya lo vamos a ver ahí también, por este lado. Bueno, esta ha sido mi experiencia en este hermoso día aquí en el lugar de Moquegua. Mañana tenemos nuevas aventuras, así que espero que continúes viendo este videíto hasta el final. ¡Ven sus normas! ¡Listo! ¡Salve! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!